Cuando un amigo se va, se da un espacio vacío, pero no puede llenar la llegada de otro amigo. A dos grandes amigos y grandes hermanos, a Jonathan Alemán que anda por ahí y a Mauricio Peña que creo no se encuentra. Otro fin de año llega a mi sorpresa, este es mi último, las palabras no me salen, los momentos ya se acaban. Si, te llego a México, como en el estado de San Francisco, yo a mi parte de mi vida, que te ha dicho para irme, pero con mucha alegría, ya en el estado. No, 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 no es un simple encuentro, es la casa de mi infancia, de menores siempre. No, 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 no En el mundo de siempre Y en el viaje en el arte Llego para no duerme más Y en el viaje en el arte Llego para no duerme más Se retienen los caminos Y se empieza a revelar El duende manso del mío Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Y no puede llenar La llegada de Oturo a mí La llegada de Oturo a mí Que existe el presente que le va a dejar el colegio Este presente es... En nombre del colegio Con gran emoción recibo Esto que realmente es... Primicia Esta fotografía Este álbum de fotografía De cada uno de ustedes Será su presencia física Pero habrá una presencia Una forma u otra Compartiendo con nosotros Nos aconsejaron Nos ayudaron En toda circunstancia Buenas o malas No llores por mi No llores por mí Yo estoy en un lugar Que te vayas Y cuando te toque partir Espero verte Aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Te lo por seguro